La colección completa son nueve furcias, se llama mis líneas furcias, no estoy tildando a nadie de nada, son mis líneas, las furcias y me hago responsable de ellas. Me llamo Emilio Hernández, soy escultor, soy arquitecto de casas de campo. Estamos en mi galería, yo tengo una galería en Granada hace muchos, muchos años, donde expongo mi trabajo porque me gusta el trato directo con la gente siempre. O sea, si alguien debe vender mi obra, debo ser yo. No soy el mejor vendedor del mundo, pero sé lo que hago y sé el corazón que le puse. Yo hice hace dos años un camino en Italia y el inicio del camino, buscando el hotel más barato, encontré un burdel. Y me impactó sobremanera porque era una magia y una fuerza difícil de enfrentar. Entré al burdel pensando que era el hotel más barato y habían varias niñas trabajando. Con un maquillaje excesivo, muy bellas, unas muy feas, pero muy bellas. O sea, entré y empecé a hablar y hablar y me dijeron, no, quédese aquí. Aquí, si llegas a un lugar donde se vende algo, en este caso un burdel, vas a encontrar un catálogo que responde por cada uno de los productos. Entonces, es como el catálogo de mis líneas furcias. Hay una foto de cada escultura, hay un cuadro de cada escultura, para que represente y hable algo de ella. Diga, como que toque un poquito su misterio. Hay una que es con cucharas, otra que es con tapas de gaseosa, otra que es con llantas de bicicleta. Y cada cosa tiene un significado especial. Como dicen en India, Namaste, que es tan lindo. Yo poder ver lo bonito que hay en vos y que vos veas lo bonito que hay en mí. Si la vida fuera así, Namaste sería espectacular. Gracias. Gracias.